Muy buenas, tras una experiencia cercana a la muerte, el detective James Carra acepta un caso no oficial con la única ayuda de una joven enlace de la policía, Sarah Kay. Empiezo con el capítulo 1 de Nobody Was To Die titulado Times Square. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. Esto es igual que la serie altera el carbón. The body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid a list of substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being. Physical, psychological and especially financial. Any last subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. Tan solo estate atenta o no responder. Estate atenta. Just watch, ¿ok? This is the best part. Grace questioning the suspect. And when are you gonna question me? Do you want me to question you? Don't you want to? Debería esposarte. Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? And if it were like this. If it had. Where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh? Huh? It hurts. Ah! 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 і dramatically E away! ffy は? Ya no está Era una alucinación Entonces seguramente Su esposa está muerta A ver, estamos en un mundo futurista Pero también El aspecto de las cosas Es un poco retro Es una mezcla de Retro futurista Y donde Cuando alguien muere Se le puede transferir la conciencia O antes de morir Se le transfiere la conciencia A otro cuerpo nuevo Como dije antes Es igual que la serie Altered Carbon Que lo que hacían Bueno, en la serie lo que hacían era Cada 24 horas Hacían una copia de seguridad del cerebro Del contenido del cerebro Y si la persona moría Esa copia de seguridad Se pasaba un cuerpo nuevo Si podías pagarlo, claro Que los cuerpos no eran baratos New York Hellhound Seguramente será El equipo de béisbol De Nueva York Más Contrato de préstamo corporal Número Todo ese número De duración indeterminada Firmado el día Este día 9 de octubre Del 2329 En el centro de transmisión De conciencia De la ciudad de Nueva York Entre James Carra Que es nuestro protagonista Con identificación Toda esa Toda esa identificación En adelante En adelante El beneficiario Y la oficina de sanidad En adelante El prestamista Objeto del contrato Cuerpo Edad 42 Altura Metro 83 74 kilos Un hombre Color de ojo Gris Clase E Descuento 50% Departamento De la policía De Nueva York Entonces Nuestro protagonista Es policía Y al ser policía Le descuentan Un 50% En un nuevo cuerpo RACOTE Instintivos Código de barras En el antebrazo derecho Numerosas cicatrices En brazos Piernas y torso Primero El beneficiario Debe cumplir Las normas generales De uso Establecido Por el código De cuerpos Sopena de multa Encarcelamiento O pérdida Del derecho A utilizar El cuerpo Mencionado Porque aquí No dice venta ¿Verdad? Ay, no puedo Seguir subiendo ¿Por qué? Espera Espera que No me deja No me deja Seguir subiendo Y bajar Eh Prestamista Pone Oficina de sanidad Prestamista O sea Los cuerpos Los cuerpos No se compran Aquí Se alquilan Y tienes que Tratarlos bien Porque si no Puedes perder El derecho De utilizar El cuerpo Segundo El beneficiario Debe tomar Todas las medidas Necesarias Para restablecer O mantener La completa Funcionalidad corporal En virtud Del anexo 1 Sopena de multa Encarcelamiento O pérdida Del derecho A utilizar El cuerpo Mencionado Es lo mismo Que el primero Básicamente Cuida el cuerpo O te lo quito Incluso Te meto en la cárcel Te pongo una multa Te meto en la cárcel O te quedas sin cuerpo En caso De despido Por parte Del departamento De la policía De Nueva York El beneficiario Deberá pagar De inmediato La diferencia Por el descuento Del empleado Al número De cuenta De ciudadano Particular Del prestamista Sopena de pérdida Inmediata Del derecho A utilizar El cuerpo Mencionado Uy Tiene 13 páginas Esto Tiene Uno de 13 No Pero esto Solo una página No puede tener 13 páginas Vale Pues eso Por ser Por ser policía Le hacen un descuento De un 50% A cambio De que siga trabajando En la policía Si lo despiden Tiene que pagar La diferencia Del precio Por el cuerpo Un gran gesto De un gran hombre Edward Green Patrocina Una exposición En Central Park Este viernes Central Park Se llenará De tesoros Que conmemoran El patrimonio Del viejo continente Entrada gratis Entrada gratis Para todos los habitantes De Nueva York Gracias a la generosidad Del conocido político Y filántropo Edward Green Más información En las páginas 3 a 5 Crisis Aprobación o veto El Congreso No da marcha atrás En cuanto al controvertido Proyecto de ley Que reduce La edad límite De la suscripción Corporal gratuita De 21 a 20 años El presidente afirma Que valorará Todas las opciones Pero No ha descartado Un veto Más información En la página 6 No entiendo muy bien A lo que se refiere Con La edad límite De la suscripción Gratuita De 21 a 20 años Que significa Que cuando cumples 21 años Puedes Tener un cuerpo Gratis O algo así No, no Lo pillo bien Escándalo en televisión Drake Star Abandona Los días De la vida eterna La angustia Tras la decisión Un escándalo moral Y un cuerpo En el que No se siente El mismo El tiempo Los metrólogos Anticipan Una contaminación Atmosférica Moderada Se aplican Procedimientos De descontaminación Estándar Ligera probabilidad De precipitaciones Y tormentas Eléctricas Esporádicas Las temperaturas Oscilarán Entre los 14 grados La mínima Y 17 La máxima No se si el otro lado Lo mismo Se está rompiendo Por los viejos tiempos O sobre las horas extras Por los viejos tiempos No se si el otro lado 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 Político Por lo que estoy viendo Cuando está así De esta manera Está brillando así Es la opción Para continuar Con la historia O sea que puedo Seguir Leyendo esto Es una prueba O sea Este hombre Este hombre es policía Bueno Es policía Y lo han Lo han retirado temporalmente Por algo que ha hecho Y parece que está robando pruebas Para bebérselas Esto lo ha robado Sigue teniendo un arma No se por qué Y luego Yo creo que el cambio de cuerpo Es lo que vimos antes Que salió Todos estos rayos Por aquí Y tuvo que tomar Estas pastillas Creo que su cuerpo No está bien Ay no se puede leer Si Las píldoras Están perdiendo Su efecto Por eso necesita Otro cuerpo Pero no se lo dan Porque como no está Oficialmente Dentro del cuerpo Lo han echado Pues No le dan El cuerpo nuevo Ya está todo ¿No? Nada Esta es la oficial ¿No? Está ahí dentro Por eso ha abierto la puerta ¿Una liada? No Por eso lo han echado Por liarla gordas Con un tren Arrasó media ciudad No recuerdo mucho O el caso está cerrado ¿Vale? El caso está cerrado Murió gente Dos tipos como yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como si no lo sabía Como si no lo sabía Como si tu carrera No tiene una carriera No tiene diferencia A todo Hey La dirección de la oficina de correos más cercana. Por cierto, es espectacular la ciudad, ¿eh? Tipo Blade Runner, siempre lloviendo, coche voladores. James, do you know the feeling after you've spent time in a wide open space, when you go back to your capsule apartment on the ground floor? I don't live in a capsule apartment. No, you fucking don't. So maybe stop talking out of your ass. Warn you, though, I am not saving anybody from Demer. I got principles. What the fuck are you talking about? I'm talking about how they make such awful food. Anybody who works there deserves whatever happens. James, the post office. That girl in the hat overshadows more and more the city, doesn't she? Sorry. The one from the body auction app? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. ¿No lo has visto? ¿Se ocupa? Ocupa desde el suelo, hasta que creo desde el suelo. Para no verla. Y... Tiene que ser esto. Looks like... TS-45-7. You're in Times Square? Aquí ponen las mejores películas. This is the last place that they play good old-fashioned crime stories. Yeah. You like watching all the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D. Terminal 3. Terminal 3. See you later. Go for the package. Come for the package. Come for the Tiene 120 años. Por eso necesita un cuerpo nuevo. Tiene 120 años. Tiene 120 años. No te prometo nada. Utilizar el claxon. No te prometo nada. Beber o no beber Vamos a dejar de beber Vamos a empezar a hacer las cosas bien Esperar, voy a esperar pacientemente A ver Vamos a intentar hacer las cosas bien A ver si este hombre cambia Ah, ya me puedo mover libremente Vamos a ver aquí A ver, el diseño de la ciudad esa Mira, ahí está la... No llega hasta el suelo Pero bueno, sigue siendo enorme El diseño es un espectáculo Ah, se está apoyando para mirar Ah, se puede ver Diferentes lugares A ver, ¿esto qué es? Mucho tiempo cada uno de nosotros tiene Y nada más No sé lo que es esto Recuerda enviarlo Se rompió Es un tubo de estos de envío Para... Para meterlo... ¿Cómo es? En un tubo de estos de aire Pero eso es súper antiguo ¿Ves cómo hay mezclas de... Todo muy moderno Con cosas antiguas Bueno, es aquí donde tengo que entrar Enter your full name and shipping code James Cara 77-112-E Policía Additional verification required Enter badge number 984 No autorización Claro, ya no es policía Oh, right Enter my number 116-739 Gracias 116-739 Gracias El paquete está en su camino Espero que te disfruten Si, es un envío de estos de tubos de vacío No tengo en este juego inventario ni nada así Al botón derecho hace un zoom Pero no veo inventario ni... No Nada Al botón derecho hace un zoom ¿Y ahora qué? Tengo que mirar a abrir el paquete Recuerda, no te rechazó Sí, sí, lo tengo, ¿ok? No necesitas me remind Estoy diciendo, es mi mierda en la línea también Esta información es confidencial y será destruida automáticamente después de leer Selecta una sección para leer los datos ¿Mi nombre es Edward Green? ¿No? Es difícil confiar este mug con alguien más Sí, eso lo hemos leído En las noticias Sí, eso lo hemos leído Sí, eso lo hemos leído En las noticias Sí, supongo que estar en un par de días Tiene que volver a sus pies Muy rápido, entonces Ok, Green, Edward Oh, mierda ¿Sarah? ¿Estás bien? ¡Mierda, mierda! Oh, estoy recuerdo en Green ¡Hala, mierda! ¿Sabes quién es este hombre? Relájate Se trata de un trabajo rutinario Lo dudo ¿Te rajas? Relájate Es solo un trabajo rutinario ¿Rotinario, mi a**? ¿Qué debemos hacer? Misión We get in Pull the Ikarite Delivered to the Consciousness Transmission Center No sweat You're telling me The Covenant Chief The guy who used to be the Secretary of Health His Ikarite's just lying around in a dead body Fucking hell Why isn't this going through official channels? Eh, así podemos evitar un escándalo ¿O es un favor? Podemos evitar un escándalo He was named out of the mud You know what could happen If the Ikarite of a guy like Green Fell into the wrong hands? The fewer people know about it, the better The atmosphere's tense Because of this bill To reduce free body subscriptions Exactly Look on the bright side I'm betting Green's gratitude Hits the gas On that dreamy ocean of yours Where's his body? El lugar Bueno, antes Hay un par de cosas que están diciendo Dos o tres cosas que todavía no No están aclaradas Por ejemplo, la icorita esa que es ¿Y por qué es tan importante? Es la desincronización Que ella se lo cree Pero él no ¿Qué es? ¿Algún tipo de enfermedad? Son un par de cosas que todavía Tienen que aclarar Me muero de ganas Can't wait Alright, I'm all up to speed Then let's get on with it Attention, documentation will be automatically destroyed James, I, uh, I know you're not reinstated yet But have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean Preguntas por mí o por ti Le voy a decir gracias Estoy bien Pero yo creo que lo ha preguntado por ella Mira, otra vez No, 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 no Gracias por ver el video.